El Sultán y Cabeza de Chorrito Publicado en junio 9 de 2006, idioma español Libro de Claudia Scherr y Olga Martín Datos principales Desde que nació el sultán, fue educado para no tener que mover ni un solo dedo Sus criados lo alzaban para que no tenga que caminar Y sus casi 100 esposas se encargaban de cortarle la barba, darle de comer Y todo lo demás, el sultán vive sentado sobre una altísima pila de cojines Sin saber absolutamente nada del mundo Hasta que un buen día aparece Cabeza de Chorrito Un criado al que le encarga subirlo y bajarlo de su puesto con mucho sentido Común y agobiado por la pereza y los caprichos del sultán Le hará ver todo lo que puede hacer por su cuenta Y lo feliz que puede sentir al tomar sus propias decisiones La obra que yo estoy leyendo se trata de un sultán Desde que nació le hacían todo lo que tenía que hacer Sus deberes, sus derechos, sus tareas Y él se convirtió en sultán y consigue criados Y tuvo más de 100 esposas Y las esposas hacían cojines y él hacía una pila de cojines Y cada vez más grande, más grande y crecía y crecía Hasta que llega Cabeza de Chorrito Y le empieza a enseñar todo lo que hay en el mundo La enseñanza que nos deja el cuento es que uno nunca debe ser perecioso Y tiene que siempre ser perseverante Siempre ir adelante y nunca mirar atrás